Hola amigos del Youtube, soy uno de los dibujos mal hechos que aparecen en este canal y hoy les voy a enseñar como hacer una creepypasta completamente real y terrorífica. Para esto dividiremos este proceso en 7 pasos completamente sencillos. Temática, Contexto, Inicio, Puntos claves, Desarrollo, Momento terrorífico, y... En este punto uno tiene que decidir sobre que cosa será la creepypasta. Puede ser sobre una serie de televisión conocida o de algún videojuego en particular. Claro también puede ser original y crear al ser siniestro sin lo dicho anteriormente, sin embargo es muy complicado y a nadie le gusta tener que pensar. Para un contexto muy bueno hay que seguir las 3 claves de una buena creepypasta. 1. Es de noche. 2. Estás completamente solo. 3. Es de noche. Para empezar una buena historia de terror tienes que ser claro y conciso, para ello tienes que seguir la siguiente secuencia. 1. El personaje maldice al demonio que lo traumó, recuerda siempre decir ese fatídico día. 2. Siempre iniciamos en un día normal, como cualquier otro. 3. Es de mañana o tarde. 4. Encuentras la cosa endemoniada en una tienda de segunda mano, o en el suelo tirada. Esta siempre estará escrito con un marcador de manera muy floja. 5. Ahora es de noche. 6. Estás solo, así que quieres jugar y ver lo que sea que hayas conseguido por toda la noche. ¿A qué me refiero con esto? Pues, los puntos claves son cosas que toda buena creepypasta debería llevar. Entre ellas. ¿Ese artículo se ve sospechoso? No le des importancia. ¿La pantalla de título es extraña en comparación a la original? No le des importancia. ¿El juego es desagradable? ¿No le... 1 eternidad después. ¿Bajo el precio del dólar? Pues no le des importancia a... Esta es la parte donde tu imaginación puede ser explotada al máximo, asegúrate que los personajes siempre sangren de manera hiperrealista y que cualquier cosa esté llena de gore y tripas. También tienes que procurar que no exista forma de volver atrás o salirse, así tu protagonista no podrá hacer cosas inteligentes como desenchufar la tele, apargarla y obligarlo a quedarse hasta el final. En el momento terrorífico ya no hay marcha atrás, significa que el protagonista no puede hacer nada al respecto y normalmente aquí es donde el ser sobrenatural te ataca, pero sin matarte. Después de eso, despiertas en un hospital y por consiguiente, debes asegurarte que nadie te crea, porque esto te traumó y arruinó tu vida o algo así. Ahora el último paso. Eso ha sido todo, espero poder haberte guiado en el sendero de las creepypastas y hacerte un mejor youtuber, chao. Gracias por ver el video.